Ya va cayendo la noche Con ella llega la soledad En este momento compretendó Que nuestra historia terminará Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Oh, 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 oh Tus recuerdos me acompañarán Recuerdo un campo de mi Dios Donde una tarde te di mi amor Pero ha llegado el invierno Y mi desolado corazón no late Si no tiene tu calor Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Oh, 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 oh Tus recuerdos me acompañarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!